Método Codaly Aplicación en el proceso de aprendizaje de la mandolina Acompañamiento del oso melero, suite de la llora, estado Aragua, Venezuela Para Codaly, la canción popular y folclórica es el material de estudio ideal La música popular regional es la lengua materna del niño Su uso provoca la motivación necesaria para facilitar el proceso de aprendizaje de la melodía y el ritmo Estas razones la convierten en el punto de partida para una buena educación musical Este método se caracteriza por dos elementos importantes El solfeo relativo y la práctica de la fononimia La música pertenece a todos El camino a la educación musical no debería estar abierto solamente a los privilegiados Sino también a la gran masa El placer que se deriva del esfuerzo de conseguir una buena música colectiva Proporciona hombres disciplinados y de noble carácter Escuchad atentamente canciones folclóricas Son una fuente de melodías maravillosas Y a través de ellas podréis llegar a conocer el carácter peculiar de muchos pueblos En la siguiente actividad Se hará una extensión de las estrategias sugeridas por Codaly A la enseñanza de instrumentos musicales Aplicando la fononimia y el solfeo relativo Se realizarán ejercicios para facilitar el proceso de aprendizaje de la mandolina Aplicando la fononimia Salve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.